Desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Mayor General Néstor Reverol, titular de este despacho, sostuvo una reunión con directores y coordinadores regionales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, donde establecieron acciones contra la corrupción y burocratismo. Vamos a declarar la guerra contra la corrupción y el burocratismo en el SAI. Vamos a establecer mecanismos para que la gente denuncie a las mafias, tenemos un correo que lo reviso yo y vamos a crear todos los sistemas de denuncia para establecer las acciones. Destacó que se está revisando la situación con los pasaportes y se está coordinando con la Casa de la Moneda las nuevas emisiones, logrando enviar 10.000 pasaportes al Servicio Exterior, indicando que se está haciendo un enlace con la Cancillería para coordinar los consulados en cada país, donde se deben hacer los trámites en materia de pasaporte y de identificación. ¡Gracias!